Tal vez creciste viendo películas de zombies o eres fanático de programas como The Walking Dead o el recién estrenado The Last of Us, pero ¿te sientes realmente preparado para un apocalipsis zombie? Esta pregunta se la hicieron la gente de media.digitalteercode.net y para este estudio entrevistaron a 1047 estadounidenses para conocer su opinión sobre los zombies y la preparación para un supuesto apocalipsis zombie. ¿Qué estados son los más preparados para los zombies? Cuando se trata de estar preparado, Wyoming es el estado número uno listo para enfrentarse a los zombies. Carolina del Norte se encuentra en la posición número 41 de los 50 estados que componen los Estados Unidos y California está en el último lugar. Es el estado menos preparado si es que llegara a ocurrir un apocalipsis zombie algún día. A la pregunta, ¿cuándo crees que ocurra un ataque zombie? Uno de cada 10 estadounidenses piensa que un apocalipsis zombie es inevitable, que sucederá algún día. Y más de la mitad de los encuestados piensan que sucederá en algún momento dentro de los próximos 30 años. Eso parece muy pronto, así que podría ser hora de comenzar a hacer un plan, por si acaso. Y en cuanto a cómo se defenderían de los zombies si el ataque llega a ocurrir, las 10 principales armas que los estadounidenses usarían en un apocalipsis zombie incluyen escopetas, pistolas, bates de béisbol, machetes, ballestas, espadas, hachas, cuchillos, granadas y katanas. Si te interesan los zombies, en la descripción de este video te dejamos un enlace a la encuesta para que veas la investigación completa. ¿Y tú, crees en los zombies? ¿Crees que sucederá algún día un apocalipsis zombie? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.